Recibimos un llamado telefónico donde había una persona que se encontraba parturienta en el barrio Jaureche, en lo cual inmediatamente asistimos con otro apoyo del móvil del 911. Ingresamos al domicilio y sí, efectivamente había una chica de 23 años que estaba sobre el suelo y ya habría tenido familia. En lo cual tenía todavía el cordón umbilical y bueno, procedimos a hacer los primeros auxilios ahí, cortamos el cordón umbilical y rápidamente la trasladamos a esta persona hasta el Hospital San Roque. Bueno, ¿qué significa para ustedes en principio accionar de esta manera, no? Sí, una emoción muy grande ya que en ese momento, en los primeros momentos cuando uno llega y ve esa situación, acude inmediato y la verdad que trata de ver el estado de salud de la criatura. Por suerte todo bien, una vez que llegamos al hospital los atendieron los médicos y en ese momento fue una conmoción grande porque estaba bien la chiquita. Una nena. Sí, una nena. ¿Se sabe, trascendió su nombre? No, yo le pregunté al papá cuando llegaron posteriormente y no, no, todavía no tenían un nombre para ella. Por lo que me contaba el papá, o sea, la señora tenía dolores ya cuando llegó, pero lo que pasa es que no era la primera vez que ella tenía familia, así que comenzó con contracciones y bueno, la acostaron en el suelo y estuvo ahí en el lugar. Generalmente trabajamos no por instinto, sino que ya del comando superior ya nos dan curso de primeros auxilios, como accionar en ese momento y bueno, más o menos aplicamos lo que sabíamos y lo que nos habían enseñado. Gracias a Dios, sí, satisfactoriamente salió todo bien.